¿Cómo están todos? Soy Oscar Román para Producciones Román y la 1410 AM La Mexicana. Y seguimos aquí desde el corazón de Hollywood en el Standalone Film Festival y seguimos trayéndoles todas las entrevistas de sus invitados, actrices, productores, directores, en fin, un ramillete de talento. Espero y se queden conectados. Nos encontramos en plena alfombra roja aquí en la ciudad de Hollywood con la consul Marcela Solorio de Los Ángeles, aclarado. Así es, Marcela Solorio. Bueno, pues estoy muy feliz porque desde hace mucho tiempo que conocí a Ramón Valdés y ahora con esta película, el productor acá atrás de mí, Raúl Gámez, pues la verdad es que estamos muy contentos de poder apoyarlos. Oiga, pero usted está apoyando el cine y la cultura muy fuerte. Yo creo que más que el anterior consul no quiero comparar, pero sí, yo he estado siguiendo muy de cerca su trabajo y he visto que sí está apoyando al cine y a la cultura mexicana o latina. Claro, ¿sabes qué? Que para mí esta pandemia me enseñó que el arte y la cultura son como las vacunas. Así como las vacunas nos han ayudado a enfrentar esta pandemia, igual el arte y la cultura, porque te alimentan el espíritu y el alma. Y gracias a eso hemos podido salir adelante. Así es que yo estoy feliz de que haya creadores, productores y hay que apoyarnos. ¿Cómo vieron a la consul de Los Ángeles? Siempre apoyando el talento latino. Pero, ¿qué creen? También me encontré al director, productor de la película Un Salto a la Vida, Raúl P. Gámez. Y ahí le preguntamos qué tiempo le tomó en hacer esta película y también en dónde se filmó. Y esto fue a lo que nos contestó. Esta idea la comencé hace 12 años. Hace nueve años estoy con el ejército mexicano apoyado por ellos para poder lograrla. Hace cuatro años que la empezamos a filmar y hoy la terminamos ayer para traerla hoy al festival. Entonces, si usted habla de permanencia y de estar y de luchar y de no darte por vencido y de no claudicar, pues esa es una de las cosas que queremos transmitir. Y la película también habla de eso. Oye, un mensaje para los jóvenes de aquí de Los Ángeles y pues de todo el mundo, porque las redes sociales, gracias a Dios, están en todo el mundo. Sí, claro. Bueno, muchachos, los sueños es lo más importante. Hay que ser lo que uno ama. Hay que identificar qué es lo que uno ama, lo que uno quiere y hay que hacerlo. A mí me preguntan que cuántos años tengo trabajando en esto y yo les digo que no, yo tengo 25 años que no trabajo, ¿no? Pero todas las mañanas me levanto y puedo filmar algo, ¿no? Entonces, lo más importante es que busquen lo que más aman y entonces comiencen a trabajar. Nos encontramos con Janet López, que es la conductora de este gran festival y actriz también, ¿verdad? Oye, cuéntame, ¿estás en la película o nada más eres la conductora de hoy? En este show soy la conductora del festival y soy actriz también, pero no en estas películas. Nada más la conductora, pero he estado en tantas películas también. ¿En español o en inglés? Trabajo en inglés y en español. Acaba hacer un show en Estrella TV. Era la protagonista en Máscara del Amor. ¿Se han visto ese show? Con Angélica Valle. Sí. Cuéntame su historia. ¿Está bueno el show? Cuéntame. Está bien, está bien bueno el show, ¿eh? Es bien chistoso el show, el show donde yo salí, el episodio es, el episodio 14 se me hace, pero está tan chistoso. Y lo pueden ver en internet, en Estrella TV. Pero también ha salido en varias películas y comerciales en español y en inglés también. Ha salido en Tattoo Nightmares. Ha salido en un show que se llama My American Family, está en Amazon. Y estoy en el episodio 3 y salgo como la persona que, la persona se llama Rebeca y es la secretaria. También estoy saliendo en una película de acción en inglés también que va a salir. Y un horror film también salí. Oye, regálanos tus redes sociales para que mi gente te busque y te cuente qué es lo que estás haciendo. Estoy en Instagram. Es Jaila XOXO. Es J-A-Yegra L-A-A-X-O-X-O. Y me pueden encontrar en Facebook en Actor, Janel López o Janel López Actor. Muchísimas gracias y disfruta. Pero también nosotros vamos a disfrutar de tu conducción. Gracias. Para mí es un placer ser invitado especial de los productores que son mis amigos de Baja Fins. Es un honor que estemos aquí en Hollywood. Salto a la vida para todos ustedes. Pues bueno, muchos me acaban de ver en un reality en Azteca. Y pues seguramente soy cantante, pero también estoy incursionando en el medio de la actuación. Son mis pininos. Todos quieren fama en formato como La Voz México. De Azteca. Muy bien. Quedé en segundo lugar, pero mi público dice otra cosa. Oye, ¿y qué género te gusta más? Me gustan todos los géneros, pero yo soy baladista de corazón. La música romántica. ¿Cómo? José José. José José. Pero lo dudo. Conmigo te besías en el agua. Volabas en caballo blanco el mundo. El amor. Me pueden encontrar en Instagram como Richie Sagal Oficial. En Facebook como Richie Sagal. Y en Twitter como Richie Sagal. No. La música romántica. Hay algunos tanhängen que loiba bien. Gracias.